...de la línea telefónica al señor don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues estamos razonablemente bien. ¿Qué tal esa vacuna? ¿Ya los efectos se han hecho más moderados o todavía sigue los efectos secundarios? Estamos bien. Nos han dado el primer pinchazo y esperando que este mes nos den el segundo. Don José Luis, me gustaría que me hiciera una primera valoración de estos resultados de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Pues mire, en primer lugar es indudable que hay un triunfo casi, yo diría que rotundo, del Partido Popular en Madrid. Pero eso que hay que significar necesariamente, porque es verdad, no puede ocultar que el partido de Pedro Sánchez, no el Partido Socialista, el partido de Pedro Sánchez, no solo ha retrocedido de forma tremenda de los resultados obtenidos dos años antes, sino que no ha sido capaz de recoger ni un solo voto ni una sola confianza de aquellos votantes de centro que se identificaban con ciudadanos. Lo cual demuestra que esa política de pactar con aquellos que no respetan el orden constitucional, con aquellos que tienen una ideología bolivariana, un comunismo, que en nada se parece a lo que debe de ser un partido socialdemócrata, ha conducido en estas elecciones a un resultado realmente calamitoso y tiene que ver con que, insisto, Pedro Sánchez ha transformado lo que era el Partido Socialista en un partido casi de su propiedad. Espero, ojalá sea así, que al partido en el que milité tantos años reflexione seriamente para que aquellos valores de la socialdemocracia prevalezcan y, naturalmente, no puedo hacer otra cosa que felicitar al ganador de estas elecciones, que ha sido quien este intelectual de pacotilla, al que conozco hace muchos años y, por tanto, sé que es un intelectual de pacotilla, el señor Tezanos, ha tratado en un artículo en el día de ayer o en el día de hoy de una forma absolutamente repudiable a la que es presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y será la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.